Bueno, tenemos a Quique Genovar. Ayer nos decías, bueno, muchas dudas para hablar de un once de Miguel Ángel Ruso para enfrentar a Colón. Y a esta hora, 24 horas después de tu informe de ayer, Quique, ¿qué se puede decir de la formación canalla? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Llegó la práctica de fútbol y llegó la práctica de pelota detenida, un táctico Miguel Ángel Ruso hoy a la tarde y estábamos ya en condiciones de dar un once para mañana. Bueno, a ver, ¿cómo sería entonces? Entonces... Brown en el arco, en defensa Martínez, junto a Mayo, Quintana, Coyote, Rodríguez. Con el cinco de contención para Toledo y O'Connor. Delante de ellos, una línea de tres volantes ofensivos. Seacone por la derecha, Malcorra por el medio, Campas por la izquierda. Y atacando Octavio Bianchi. Cuatro, dos, tres, uno. Es lo que probó hace un rato Miguel Ángel Ruso. A las cuatro de la tarde comenzó el entrenamiento. Minutos antes de la dieciocho ya estaba ahí. Bueno, es un espejo el esquema. Sí, es un espejo. El mismo esquema que utiliza Pipo Grosito. Pero quería decirle aquí, Genovar, deja aquella línea de cinco que por lo menos metía jugando de visitante ruso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 la deja atrás, como vos bien decías. La última excursión con línea de cinco fue de las peores. Aquel partido contra Banfield no anduvo, le saca protagonismo a la mitad de la cancha, le sacó lucha a la mitad de la cancha en ese encuentro. Bueno, entonces ahora el técnico considera, después del partido que han hecho en condición de lograr que estalleres, especialmente Siacone, Malcorro y Campas, que ese es el esquema que va. Y obviamente repite esquema y repite el mismo once. Afuera, la línea de cinco. Y no creo que la volvamos a ver si Central le va bien mañana ante el Zabalero. Bueno, como lo manifestabas, Central viaja directamente desde la concentración hacia el partido mañana. Sí, están concentrados, se arrancó la concentración, no hay lista todavía de convocados. A mí me parece que la gente de prensa los cuenta, quieren que esté en toda la habitación y les pueda conocer la lista. Una chanza, nos renegamos con esas cosas acá, al menos. Así que son algunos que tipo nueve, nueve y media, diez de la noche, vamos a tenerlos concentrados. Pero no va a haber muchas sorpresas. Sí van a estar concentrados la mayoría de los jugadores que llegaron en este mercado de pajes. Mañana habrá una pequeña activación por la mañana. Tal vez algún repaso de jugadas de pelota detenida. Y a las cuatro y media de la tarde tiene previsto salir Central desde su predio de arroyo seco. Y en dos horas y media, en dos horas veinte, estará ya en el brigadier López. Quique, por el mismo precio te cambio de tema. El hombre realmente empezó bien. Dos partidos como técnico, dos victorias. Hablo de Tevez, hoy entrenador de Independiente. ¿Qué imagen dejó en Central? Dejó una imagen de un técnico que vino a vender de espejito de colores. Desde que su ayudante de campo iba a ser Chapa Retegui. Desde que iban a llegar figuras, jugadores consagrados que en aquel momento Central necesitaban refuerzos. Bueno, nada de eso ocurrió. Después hubo ahí una chicana por parte de Gonzalo Belloso, hoy presidente. En aquel entonces candidato a presidente. Y Tevez, sinceramente, que en un momento se metió en política porque hizo declaraciones a favor de aquel oficialismo. Bueno, no se bancó las chicanas, realmente no dejó mucho. Sí, obviamente hay que reconocerle que le dio un juego distinto a Central, especialmente con Facundo Bonanote. Y es uno de los baluartes, junto con el Quirio González, de los responsables, que Central haya hecho esa venta histórica en aquel momento. Una venta extraordinaria de Bonanote al Brighton de Inglaterra. Se puede decir que es lo poquito que dejó Tevez y también que le dio bastante importancia a Alejo Belli. No era su centro delantero titular. Quique, muy amable, como siempre, te dejamos un fuerte abrazo. Y mañana, bueno, vamos a ver qué pasa con este choque, no digo clásico, pero es un encuentro regional importante cada vez que juegan santavecinos y rosarinos. Un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas faltan las dos hinchadas, ¿no? Pero bueno, para recordar algunos enfrentamientos históricos. En otros tiempos, con las dos hinchadas presentes, tenía casi gusto a clásicos, sin dudas, ¿eh? En las dos ciudades. Sin duda, sin duda es que era así. Así que bueno, esperemos que mañana se haga todo bien. Chau, Quique, gracias. Abrazo, chau. Quique Genovar con el panorama de este central, que con el esquema que va a poner Ruso en cancha, se van a ver idénticos, ¿eh? Un espejo.